Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver como te sabe, quiero 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 ver cuanto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje, empecemos lento después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito. a poquito, cuando tú me besas con esa destreza veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza, oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito.